La mujer que yo más quiero La mujer que yo más quiero Me ha salido muy mañosa Ay no sé por qué será Me ha salido muy mañosa Ay no sé por qué será Si la invito a pasear, no quiere caminar Si le pido un besito, no me quiere besar Si le pido la mano, no me la quiere dar Si la quiero llevar, no se deja atrapar Oye mañosa, no seas tú así Oye mañosa, yo me muero por ti Oye mañosa, ya no me gusta nada Oye mañosa, no seas tan mañosa Música La mujer que yo más quiero La mujer que yo más quiero Me ha salido muy mañosa Ay no sé por qué será Me ha salido muy mañosa Ay no sé por qué será Si la invito a pasear, no quiere caminar Si la invito a pasear, no quiere caminar Si le pido un besito, no me quiere besar Si la pido la mano, no me la quiere dar Si la quiero llevar, no se deja atrapar Oye mañosa, no seas tú así Oye mañosa, yo me muero por ti Oye mañosa, ya no me gusta nada Oye mañosa, no seas tan mañosa Oye mañosa, no seas tú así Oye mañosa, yo me muero por ti Oye mañosa, ya no me gustas más Oye mañosa, no seas tan mañosa Oye mañosa, no seas tú así Oye mañosa, yo me muero por ti Oye mañosa, ya no me gustas más